Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Espeche, soy peruquera, antes que nada, pero me especializo en toda la parte que es colorimetría internacional. Hoy vamos a hablar de un tema referido a un caso que ocurrió en Estados Unidos hace poquito, un accidente lamentable que tuvo una chica en Mendoza. Tenemos que tener en cuenta que no deja de ser un artefacto eléctrico, entonces tenemos que tener todas las precauciones. Cuando estemos por usar, por ejemplo, en este caso la plancha, no vamos a estar descalzos, es el que prevenir, no tenemos que tener las manos, ninguna parte del cuerpo enlojado, el pelo tiene que estar previamente seco al 100%, no solamente para evitar un accidente doméstico con la plancha, sino también evitar de dañar nuestro cabello. Son los más comunes que cometemos o que cometen las chicas en casa a la hora de llevar a cabo esto. También vamos a tratar, desde que cuando terminamos de hacer esto, no dejar la plancha prendida por horas. Muchas veces nos olvidamos y la dejamos porque en una vez, o la podemos fundir o también podemos causar otros accidentes domésticos mucho más graves, como que se pueden producir incendios que también ya ocurrió. Hay casos que conozco que dejaron plantas prendidas y diseñaron habitaciones de hoteles, entonces tenemos que tener todas las precauciones y a la hora de usarlo. No usarlas todos los días, todo el día, porque el cabello, bueno, se daña y sí, logramos en ese momento que el cabello sea adivino, lacio, pero cuando uno lo quiere usar de una manera normal, lo van a ver que está súper quemado. Otra cosa más para recomendarles es, yo sé que muchos vienen todavía las planchas de las que usábamos antes, esas bien gruesas, con la partida de metal, pero estamos sabiendo que hay falsos contactos en el cable, que puede haber algún efecto eléctrico, muchas veces nos cuesta invertir y nos cuesta dejar eso de lado, pero siempre lo ideal es cuando veamos que algo ya no hablan, no lo atemos con cinta, no lo usemos así nomás, porque el daño puede ser peor. Entonces siempre es el famoso, lo barato sale caro, bueno, entonces a la hora de ver que nuestra plancha, nuestro secador, cualquiera de estos artefactos no funciona, está bueno que lo dejes de lado y lo inviertas en un amor. Espero que les haya gustado y que les mando un beso a todos.